Soy Pepa San Martín, directora de la película Rara. Igual yo creo que este gatito un poco a su mamá tuvo a primero, porque ves que está bien, no está tan. Hay otros gatitos que están más... tristes. ¡Epa! Tenía hambre. Bueno, y también hablé con tu equipo sobre el premio ayer. ¿Cómo fue para ti? ¿Cómo fue? Estaba sabiendo que había muchas preguntas sobre dónde es el niño. ¿Cómo fue? O sea, hablamos ahora con las otras dos sobre el estreno ayer y sobre las preguntas también que hicieron las niñas, los niños. ¿Tú habías pensado que iba a ser así el estreno? No. ¿Qué pensabas cómo iba a ser? Creo que es una de las cosas que la película me sorprendió. Siento que la película está tomando su propia personalidad. Y ayer me sorprendió su propia directora porque tiene un recibimiento... Yo no sé si realmente pensé la película para un público infantil. Sabía que quería ampliar el rango. ¿Me entiendes? No sé, sigue, sigue. No solamente la película no es una película familiar. Eso es lo que yo quería. Y siento que los niños recibieron muy bien la película. Y entonces eso para mí es sorprendente. Sí. Yo estaba muy sorprendido de ver cómo los niños reaccionaron ayer. Porque para mí es como el filme se empezó a tomar su propia personalidad. Porque yo lo creí como directora como un filme de familia. Y ahora veo que los niños saben realmente cómo manejar este filme. Y para mí es increíble. Es muy sorprendente. Bueno, manejar este filme siendo un filme de familia. Y también creo que es la perspectiva de uno de los niños. ¿Cómo llegaste a la idea de que es hecho desde la perspectiva del niño? ¿Cómo fue la idea? Porque si es una película de familia y en tu caso es porque es la perspectiva de la niña. La que se está tomando y de la cual se habla, se cuenta la historia. ¿Cómo concebiste la idea de tener una niña como protagonista? En Berlín. Sí, estudié en Berlín. Aquí en Berlín. Tengo la idea. Yo quería hacer esta historia. La primera versión del guión era desde el punto de vista de la madre. Y cuando yo tenía el guión, lo leí y decía, no me gusta. No me gusta nada. Y decía, ¿a quién me interesan todos estos personajes? Y en realidad lo que me interesaba era la niña. Me imaginaba cómo habrá sido ella escuchando las discusiones de su padre. Ante un mismo acto, un padre diciendo negro y la madre diciendo blanco. ¿En qué posición queda? Entonces dije... Para mí, tenía esta idea en Berlín. Cuando tenía una residencia con el D.A.D. Cuando tenía una residencia con el D.A.D. El premio de los Berlinales. Mi primera película. Después de la primera película que tenía en Berlín. En Berlín. Me gané un premio. Entonces, en esta época, tenía el guión, el guión del Drehbuch. Y yo no estaba contento con el guión del guión. Porque entonces la perspectiva era la madre. Y yo estaba pensando, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Y entonces pensé, ¿qué me interesa realmente la historia? Y entonces pensé, es la posición de la niña que me interesa. Porque pensé, ¿cómo se realiza la historia? ¿Cómo se reacciona cuando la madre dice blanco y el padre dice blanco? Y uno quiere hacer eso y el otro, y la otra. Y viviendo todas las discusiones y escuchando todas las discusiones, que se han hecho parte en la película. ¿Cómo se trata con el problema? ¿Cómo se trata con el dilema? Y entonces decidí reír el guión. Quiero quedarse un poco en el proceso de hacer la película. Es basada en una verdadera historia. La historia de un juez que fue a través de la misma cosa. ¿Cómo se conoce la historia de la juez? ¿Y también hablaste con ella sobre ella? Quería quedarse un poco en lo de hacer la película. Y está basada en la película en la historia real de una jueza. ¿Cómo conociste tú la historia y conociste a la jueza? ¿Cómo fue todo eso? No está basada. Está inspirada. No está basada en la historia. No está basada en la historia. Está inspirada en la historia. Me encanta la ficción. Pero conocí la historia, estaba en Chile, la historia de esta jueza, que fue la más emblemática, la más como pública. En Chile hay muchos más casos de este tipo que no se vieron a la luz. Y lo que más me llamó la atención a mí era ver de repente en mi familia que estaba la noticia en el diario diciendo a jueza chilena le quitan la tuición de las hijas. Y la gente, ah, 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 ah. Y daban vuelta a la página. Y siento que no tenían conciencia de lo que eso estaba marcando a la sociedad chilena. Así que para mí, el caso de la jueza fue el más famoso y más popular de muchos casos, donde lo mismo sucedió. Pero solo este caso fue conocido. Muchos otros casos no fueron conocidos. Y incluso con este caso, que fue tan conocido, en todas las noticias, la gente miró y pensó, y pensó, ok, que la juventud de sus hijos a la juventud, a la juventud lesbiana, y pensó, ok, y volvió la página. Y, como yo, me di cuenta, que esto es como la sociedad chilena trabaja, como se piensa, como se piensa. Pero es realmente que la gente está diciendo, que no me importa, o que todavía tiene una fuerte homofobia en el país? ¿Es que la gente dice media igual, o es que hay mucha homofobia en Chile? Es que debemos definir homofobia. Hay leyes que ya nos protegen, sí, pero las leyes se dictan en salas, pero las leyes se viven en la calle, se viven en la casa, ¿me entiendes? Entonces, creo que ahí está la gran diferencia. Somos un país muy retrasado. Nosotros aún no tenemos ley de aborto. La Iglesia Católica es muy imponente aún en las decisiones del gobierno. ¿Me entiendes? Entonces, sí, tenemos leyes, no somos fobicos, no es como en los países más... Asia, ¿no? La Iglesia Católica es muy imponente. Pero hay las leyes, que son homofobias, y que protegen a las personas, que no son heterosexuales, y vivan otras realidades. Pero todavía, la Iglesia Católica es muy imponente. ella cree que... ¿Qué está pasando? Que las leyes, son adictas en las habitaciones, en las habitaciones, en las tribunales, pero están vivos y se realizan. Están en las calles, en las habitaciones, en las habitaciones, en las habitaciones. Y esa es la parte, donde ella cree que todavía hay mucho que hacer. Realizando las leyes y realiza un estilo más progresivo, que es, en la parte, ahora, como escrito, pero no se realiza. Por ejemplo, en Chile, no hay aborción, no hay aborción, no hay aborción, y la Iglesia es muy poderosa y también tiene influencia en la decisión de nuevas leyes, etc. yo tengo la imagen de una sociedad bastante tradicional, pero al mismo tiempo, tengo la sensación, que el cine chilenio es muy vital, también sobre los temas queer. En el año, tuvimos una película de Chile, San Cristóbal, y este año, tuvimos dos películas de Chile, tu película, y otro, que se trata del caso de un niño que se mató, o es inspirado por la historia de un niño que se mató en Chile, y que se publicó abiertamente. en el público. Entonces, ¿es el cine chilenio realmente tan progresivo como parece, o también hay tendencias conservadoras que funcionan contra él, o dirías que la arte está realmente empujando las fronteras y tratando de hacer la sociedad más abierta? Sí. O sea, él ve que, o sea, por un lado, ve que en Chile es una sociedad muy tradicionalista, muy conservadora, pero por el otro lado, en lo que son las películas, que es el mundo del arte, o el mundo del cine, por lo menos, por lo que él sepa, que el año pasado hubo una película queer, también, que ganó aquí, en la Bellinal, un premio. San Cristóbal. y después hubo, hay otras dos, este año, la tuya y otra, que están tratando, también, el tema de... Sí. Nunca estarás solo. Exacto. Alex Sambante. Sí. Entonces, ¿cómo ves? Hay también, o sea, corrientes en lo del cine, que son más tradicionalistas, o más conservadoras, o ves que es como, el cine, la parte de la sociedad que es más, como más progresista? Sí, yo creo que el cine, está siendo, una, una voz, de la sociedad, más que del país, como, como gobierno. Eh, creo que, está volviendo, y eso, a mí me alegra mucho, del cine político, de entender que el cine, es una herramienta comunicacional importante, y que, hayan películas en Chile, con este tema, y que, estén saliendo al mundo, no es coincidencia. Eso. Es muy, 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 es muy claro, que, el cine, y el filme en Chile, son un instrumento muy progresivo, y estoy muy feliz de ver, que muchas personas vuelven a la noción y el entendimiento de que el filme es una cosa política. Y todos estamos trabajando con nuestras herramientas para cambiar la sociedad. Así que lo veo muy positivo. Bueno, los filmes chilenos o cine para mí siempre parece ser bastante políticos, porque también se trata mucho de la dictadura. Y eso también es algo que está ocurriendo en tu película. Tienes una escena donde hablabas sobre el heritaje de la dictadura en el principio, sobre alguien que cooperó con la dictadura. Tienes la tendencia de que el padre sea muy conservador, muy tradicional, el director de la escuela también. Entonces, ¿tienes a ti como un filmmaker político? Sí, que él también lo vea así y que hay una fuerte tendencia de cine político en Chile, pero también sobre todos los años pasados que también trataron temas de la dictadura y tal. Y en tu película también se está mencionando esa herencia de la dictadura en una de las escenas donde se trata de la persona que está cooperando o estaba cooperando. Y también hay esos personajes que son muy conservadoras, como el padre o el jefe del colegio, bueno, el director del colegio. Y bueno, entonces, ¿cómo fue la pregunta al final, la tuya? ¿Ves a ti como un filmmaker político? Ah, de que tú te ves a ti como realizadora de cine política. O sea, la política me interesa. No sé si soy una realizadora política o solo eso, pero creo que en mi obra o en lo que trato de mi oficio, la política me interesa. Es parte de... Ayer, con un periodista, llegamos al concepto de una película política para niños. Ok, entonces, yo creo que realmente no sé si me llamaría un filmmaker político, pero estoy muy interesada en la política y creo que es parte de mi trabajo. Entonces, esto es muy importante para mí. Y ayer, en otra entrevista, encontré el termo de un film político para niños. Aún en Chile, la dictadura fue hace muy poco. Nosotros, aún las generaciones... Yo soy de una generación que nací en dictadura. Entonces, nos falta camino por recorrer y todavía tenemos quistes de la dictadura en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestra historia. ¿Me entiendes? Entonces, por eso creo en los niños. Por eso mi afán siempre ha sido trabajar hacia las nuevas generaciones, que es donde podemos tener la esperanza. Sí. Creo que Chile es un país donde la dictadura no fue hace mucho tiempo. En mi generación, por ejemplo, todos nacimos durante la dictadura, y tuvimos esta experiencia que nos dañaba mucho a todos nosotros, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes. Así que es por eso lo que estoy esperando, y estoy poniendo toda mi esperanza en los niños y los jóvenes, porque creo que ellos están detrás de eso. No creo que es una película educativa, pero sí creo que es una película que genera diálogo en la mesa familiar. No creo que es una película educativa, pero creo que es una película que puede llevar a un diálogo en la mesa familiar. De alguna forma en la película no hay buenos ni malos. Creo que en el filme no hay personas malas o buenas. Solo tratan de defender lo que ellos creen que es mejor. Solo defienden lo que creen que es lo mejor. En base al amor, no me cabe la verdad que los padres de Sara, de mi protagonista, quieren los dos lo mejor para los niños. No me preocupo. No me preocupo por un segundo de que los padres, el padre y la madre de Sara, quieren lo mejor para los niños. Me acuerdo. Creo que el padre también cree que es correcto sobre lo que hace. Y no lo veo como una persona malas. Pero al mismo tiempo, tengo la sensación de que el filme toma la visión y está en la visión de la familia que vemos. Sí. Él tampoco lo vio al padre como una persona mala. Pero claramente vio la película como que tomó partida. Que tomó partido para la familia. Obvio. Obvio. El cine tiene que ser subjetivo. La política es subjetiva. Hay una lucha por el medio. Claro que tengo el partido. O sea, no. Creo que... Ahí, en el medio, no. Creo que el filme tiene que tomar parte. Tiene que tomar... Posiciones. Posiciones. Tiene que tomar los lados. No es sobre ser objetivos. Es siempre una cosa subjetiva. Es siempre una lucha por algo. Tú decías que quieras tener discusiones a la mesa en casa. Entonces, cuando la premio va a pasar en Chile, ¿qué esperabas de que suceda? ¿Crees que habrá discusiones en los medios? Tienes una idea sobre eso. ¿Y qué crees que discutirán? Me dijiste que te gustaría que la película lleve a que haya diálogos en la mesa de la familia. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas si piensas en el estreno en Chile? ¿Qué va a haber? ¿Qué discusiones? ¿Qué diálogos? ¿Qué cosas? ¿Va a haber en público o en privado? Yo creo que les va a gustar la película. Yo creo que va a ser interesante ver puntos de vista distintos. En Chile, personas como el Padre existen muchos. Aunque no lo queramos reconocer. Hay una cultura o un miedo a la diferencia. En Chile, eso yo creo que es aún la herencia de la dictadura más grande que tenemos. Que todo lo que sea diferente nos parece aterrador. Así que creo que las discusiones serán interesantes. Y también porque creo que hay muchas personas en Chile, como el Padre, que son muy miedo de todo lo que está diferente. Y creo que es una de las heridas que tenemos de la dictadura. Que son miedo de todo lo que está diferente. Bueno, te deseo un buen premio en Chile. Y también te deseo un buen tiempo aquí en Boleyn. Ya sabes tu camino, ya has estado aquí. Y muchas gracias por la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!